Y ahí estamos ya con Luciano. ¿Cómo estás, Lucianito? Hola, Francisca. ¿Cómo estás? Ahí en el estudio. Quiero saber si se escucha o no se escucha. Se escucha perfecto. Te vemos muy producido ahí con tu polera Piqué de TNTB y tus lentes playeros. Porque se te perdieron los otros lentes cuando te tiraste por el tobogán del lugar de agua y toboganes. Aqua Park. Aqua Park. Eso, se me había olvidado el nombre. Exactamente. Bueno, nosotros vamos a continuar, Francisca. Vamos a iniciar esta nota. Vamos a iniciar esta nota, Francisca, subiendo de estas escaleras para ya poder acomodarnos. Porque hace pocos minutos, hace como tres minutos atrás, abrieron esta piscina que queda en el Parque MEP. Ya, Parque MEP. Ah, perfecto. Aquí me están diciendo que no se puede subir con zapatos a la luz, así que nos vamos a retirar de inmediato, ¿ya? ¿Cómo no puedes subir con zapatos a la luz? ¿Cómo no puedes subir con zapatos a la luz? Un bienvenido, esto no lo quería hacer aquí. No, vamos, chula. Tenía un hoyo, una papa en el calcetín. ¿Y por qué no se puede subir con zapatos? Y no es broma. ¿Y por qué no se puede subir con zapatos? Muy bien, oye, la taily. No la teníamos planificada. La taily también se tiene que sacar ahí nuestra estudiante en práctica, atrás cámara, los zapatos, ¿no? No, no se puede. Vamos a dejarlo ahí, vamos a confiar en la gente que no va a pasar nada mal. Nadie se va a querer robar tus zapatos. Así que va a dejar la zapatilla ahí. Ahí va taily. Exactamente, ya estamos subiéndose a la piscina. Este es un buen, este es un buen panorama familiar. ¡Ah, Dios mío, me pegué! Este es un buen panorama familiar. Dejó la zapatilla ahí abajo, Luciano. Y te cuento que esta piscina está... Nadie se las va a robar en todo caso, director, no se preocupe. ¡Ay, qué bonita piscina! Te cuento que esta piscina, Francisca, está... Yo quiero oír cigarras. Es muy linda, ¿me escuchas, Francisca, en el estudio? Sí, te escucho, perfecto. Te cuento que esta piscina está abierta de martes a domingo de diez y media a seis de la tarde. Y los valores son bastante económicos para la familia. Que los adultos pagarían un valor de siete mil pesos. O sea, y si no me equivoco, tres mil pesos los niños de tres años a trece años. Así que es bastante económico. Esta piscina está su... Impecable, ¿eh? Real esplendor, quieta, porque todavía se ha metido. Están recién acomodándose. ¿Y hay gente ya ahí esperando entrar a la piscina? ¿Me puede repetir? Hoy día hay gente... Primero, ¿por qué me tratas de usted? Te voy a decir. Trátame de tú. No sé qué te pasó hoy día que me estás tratando de usted como si tuviera cincuenta años más que tú. Lo otro, queremos saber si hay... Lo otro, queremos saber si hay gente esperando entrar a la piscina. Porque acuérdate que hoy día empezaron las clases. Exactamente. Te cuento que en la mañana cuando yo iba en Caminoa al canal, había varios estudiantes con su uniforme. Y yo, aquí en esta piscina... O sea, ¿qué más vamos a pedir? Ellos están en el colegio y yo estoy aquí en una piscina. Pero también ellos pueden venir los sábados y los domingos, desde las diez y media hasta las seis. Disfrutar de esta piscina, que los valores no son tan altos. Y te comento también que... Es una piscina bastante grande. Aquí, de hecho, podríamos venir un día como canal y echar carreras de olímpicas. A ver si Jonathan Espina ahí nos acompaña. Yo creo que no, vamos, todos sí, deja las gestiones listas para que vayamos ahí a cerrar el verano. Sí, no, es que cerrar el verano como corresponde. Mira, yo allá al final estaba viendo unas personas, pero ellos hablan otro idioma. No es inglés, ellos hablan otro idioma. Desconozco cuál es. Pero igual inténtalo, inténtalo. Oye, pero Luciano, inténtale igual, dile hola y te van a decir hola. No, 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 no quiero salir en televisión. Acá el director dice que vayas. No, no, no quiero salir en televisión, así que por ahora no. Oye, ¿y te vas a meter? ¿Te vas a meter tú? Es bastante larga la piscina. ¿Te vas a meter? Vamos a tratar dentro de lo posible. Vamos a tratar dentro de lo posible, meternos a la piscina. ¿Ya? No, atraso no. Tiene que ser un piquero nomás, algo tranquilo. El piquero como los de viña. Mira, de hecho ahí Tailín nos está mostrando en pantalla que allá arriba están los teleféricos. Estuvimos ahí, pues me acuerdo. Ahí estamos viendo la piscina Tupago, del parque metropolitano, cerquita de los teleféricos. Ahí está haciendo un recorrido nuestro querido Luciano Ortega y su asistente Tailín, que está ahí detrás de cámara. Y vamos acá a saludar ahí a uno de los salvavidas para que nos cuente cómo estuvo el verano. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Ahí nos dijeron que ellos nos tenían autorización para poder hablar por el tema del parque, pero lo comprendemos. Pero sí vamos a hablar con la gente que ya está llegando a esta hora de la mañana. A lo mejor les puede salir ahí quizás algún funcionario sindicalista que no quieren que hable. Mira, ¿vamos a pasar rápido por esta agua? Vamos, vamos. A ver, vamos a entrevistar entonces a este grupo de familia, que ya llegaron bien temprano, de hecho, en la mañana. De hecho, nosotros, si nuestra producción ahí nos acomoda un poco, estuvimos en el autobús ecológico en el cual nos trajo que se demoró aproximadamente entre 10 minutos, o sea, entre 10 a 12 minutos se demoró en llegar. Nosotros con Tailín dijimos esto, no lo subimos caminando, tenemos que ir en un autobús. Así que vamos a ver si la gente quiere hablar con nosotros. ¿Qué tal? Muy buenos días, ¿cómo están? En vivo, en directo para la Televisión Nacional Evangélica. Ahí, Luciano, vamos. Permiso, desde temprano los vi ahí en el autobús ecológico. Cuénteme, voy a relajar, porque estamos en vivo o en directo. Ah, sí, vamos. Oye, me cuesta un poco relajarme. Oye, cuéntenos, ¿vienen de familia por el día, por un rato? Por el día, por el día. ¿Ustedes son de Santiago? Sí, de Santiago, último día de vacaciones. Aprovechamos de venir un ratito a la piscina con los chicos. Hola, qué rico. Oye, ¿y qué tal han aparecido en el parque? ¿Han ido al teleférico, al zoológico, han pasado por estos lugares o todavía no? En nuestras vidas, sí. No, este verano no. Este verano no, pero. Harto año, sí. Sí, cuando chico, al zoológico. ¿Teleférico no? A la menor altura. A la menor altura. Oye, le vamos a pedir a nuestra profesora, entonces, que nos gestione, entras de cortesía para que vayamos a echar al teleférico. No, no, gracias. Oye, y el tema de los precios, ¿nos pueden contar? Le salió muy caro por el tema del bolsillo, ahora que viene marzo, se paga la patente, se paga un montón de cosas. Programar. Programar, las lucas. Si quieren ahorren para que no vayan con eso. Eso, muy bien, muy bien. Eso, yo lo encuentro perfecto. ¿Cómo? ¿Lo puede repetir? Ahorren para que yo no vaya al colegio, para que tengan plata. Ah, no, no, no. ¿Para ver el colegio? No, para el revés, pues, tienen que ahorrar, o sea, tienen que ir al colegio y sus papás igual ahorrar para que tengan una buena educación universitaria en caso de... Eso era. Lo que pasa es que se equivocó, se equivocó. No, pero es puro programar, si ya tenemos marzo listo, vacaciones listas. Este es el relajo. Este es el último día de relajo ya. Sí, que entretenido y están jugando cartitas. Exactamente, voy a aprovechar un buen lugar porque hay sombra. Todavía. Todavía, eso. Más ratito ya después ya no hay, porque el sol ya es aquí derechito, así que... Bueno, después del invierno alegamos que hace frío. Oye, Luciano, ellos que son habituales de ahí, ¿se puede llevar picnic? Sí, picnic. Sí, picnic sí. Pero claramente cuidando el medio ambiente, cuidándote tu recibo, etc. Ya, perfecto. Sí, creo. Oye, y allá también hay otra familia, hay otra familia que también nos gusta. Exactamente, nosotros vamos a continuar. Disculpe, no le pregunté su nombre. José. José. Fabiola. Y... Francisco. Francisco, muchas gracias. Nosotros vamos a seguir entonces en esta entrevista. También agradecemos al guardia que nos pasó la mochila, que la dejamos ahí tirada. Nosotros llegamos y dejamos todo tirado, así que muchas gracias aquí a la guardia que está vigilando. Uy, ya me cansé. Me cansaste, pero caminaste poquito. Todavía no subimos nada. Dos metros se da. Un kilómetro. A ver, vamos a ver aquí a conversar un poquito con la gente, Francisca. Está en altura, está en altura la piscina. Entonces, yo creo que te falta oxígeno, pero ahí Taylin te puede ayudar. No sé si... ¿Taylin llevó el tanque de oxígeno? Mira, aquí lo lleva en la mochila, pero... Pero está un poco pesado. Oye, ya, por el guatazo. ¿Quién crees? Ahí hay personas que se van a tirar al agua. Vamos, vamos. Pregúntale si no te... Vamos corriendo porque hay personas que ya se están metiendo al agua. No, no creo. A ver, vamos a... Piquero. Por acá. No, Piquero no, Piquero no. Pero vamos a entrevistar aquí a las personas que ya se están metiendo al agua a esta hora de la mañana. Mira, ya está en el agua, sí. Allá va, allá va. Mira, se tiró. Qué rico. Se tiró antes. Uy, debe estar... Está en la A. Qué rico. Toma las patitas para ver si está en la A o... A ver, vamos a... A ver si está en la A o... Hola, qué tal, buenos días. Estamos en vivo e indirecto para la Televisión Nacional Evangélica. Hola, qué tal, cómo están? Ah, muy bien. Hola, qué tal. Oye, ¿cómo está el agua? Me voy a meter un poquito aquí en los piesitos. Ah, sí está en la A. Está en la A. Se puede acercar aquí para que el micrófono le capte... Ah, muy bien. Luciano. Muy bien, muy bien. Luciano, cuéntame, ¿puedes repetir de nuevo los precios que acá me están preguntando? Exactamente, mira, te comento que los precios son de adulto 7.000 pesos y los niños de 3 a 13 años 3.000 pesos. Y la tercera da paga lo mismo. ¿Ah? ¿Los precios? ¿La tercera da paga lo mismo? Sí, Luciano, entre lo que es adulto mayor, adulto, menor de 50.000... A ver, espérame, yo quiero, quiero... El señor está más informado que tú, Luciano. Espérame, ¿puedo ir donde usted? Ya, lánzate, Luciano. Espérame, nos vamos a acercar un poquito para hablar con el caballero porque nos está dando una información bastante buena. Ay, ¡oh! Pero sácate la polera, Luciano. Ay, qué sufrío. Espérame, me voy a sacar la polera. Por Dios. Ahí tenemos a Luciano, quien se está preparando para el chapuzón. Dice que está en la ita. Le voy a tirar y luego voy a recoger las cosas, ¿eh? Sí, vamos, ahí, muy buen estado físico. Vamos a tirarse el piquero, el piquero, el piquero. Y ahí les... Vamos, uno, dos, ¡guau! Oye, mejor que el de viña, hay que decirlo. Ah, está muy heladita. Así es, ahora sí me escuchan, ¿es Francisca? Sí, perfecto, te escuchamos y te vemos. Muy bien, voy a tener un lento porque sí quiero... ¿Es contra agua tu celular? ¿Quiero entrevistar aquí al caballero que no está? ¿Es contra agua? ¿Ah? ¿Es contra agua tu celular? Exactamente, es contra el agua, no hay problema. Vamos a entrevistar aquí al caballero que nos estaba dando una información bastante importante sobre los adultos mayores. Así que nos vamos a acercar aquí. Hola, ¿cómo está? Buenas, bien. Hola, buenas, bien. ¿Su nombre? ¿Por qué? Porque usted nos estaba contando algo muy importante, el tema de los precios de adultos mayores. Cuéntenos sobre eso. Usted está dando los precios referenciales sobre... Hay un segmento de adultos mayores, o sea, de adultos, que pagan una cantidad, lo que usted está muy bien diciendo. Y lo otro es el adulto mayor, que es sobre 60 años, que tiene entrada gratis. Y tiene desde tempranito hasta las 6 de la tarde, las 10 y media, hasta las 6 de la tarde, usted puede disponer de esta piscina. Nosotros, como adultos mayores, venimos muy tempranito, como es barato, entonces nosotros nos damos dos horas acá. Porque también el adulto mayor, porque es gratis desde las 10 y media hasta las 6, capaz que le cree un problema de salud a la persona, porque la persona de adulto mayor tiene seca la piel, no puede tomar mucho sol, etc. Pero nosotros tomamos solcito y hacemos la gimnasia. Porque la mejor gimnasia que hay para el adulto mayor es la piscina. Sí, libre gimnasia. ¿Usted viene todos los días o viene día por medio? Casi todos los días vengo. No le creo ni un daño, porque en el fondo estoy entre las 10 y media, las 11 y media, usted ve que no hay nadie. Exactamente. ¿Y en el invierno va? ¿Usted ya en el invierno viene? En el invierno no, porque esta piscina se cierra el 12 de marzo. O sea, nos queda exactamente una semana y media, menos de una semana, casi una semana, para poder disponer. Exactamente. Una consulta. ¿Cuál es la rutina que usted hace para ejercitar el tema de los huestras, articulaciones? Yo no podría, mire, uno... ¿Así como uno lo hace no va? Yo se lo recomiendo a todo adulto mayor, porque el adulto mayor tiene problemas de motricidad y ya la pandemia se dejó bastante alicaídos con respecto a la movilidad. Entonces, aquí nosotros disminuimos el peso y hacemos los mismos movimientos que quisiéramos hacer. Así, ¿me entiende? Esto, si usted me pide que yo lo haga afuera, no lo hago. Si yo, usted quiere que yo me abra de piernas, si usted mira por debajo, va a ver que yo estoy abriendo sus piernas. Ahí, usted estaría tambaleando, porque el agua, de alguna manera, le crea un medio de equilibrio. ¿Me entiende? Y puede disponer así, de tijeras, etcétera, etcétera. Pero moviliza, con culatura de quirón, la moviliza normalmente en la superficie. Entonces, muy, pero muy bueno. Se lo recomiendo a todo el mundo. Y yo creo que debería haber una política pública para el adulto mayor que fuera condición. Claro que es caro, pero yo le aseguro que habría menos horas al médico para ver la cuestión de la atroz y todas esas cosas. Exactamente. De hecho, aquí en el agua, como lo puede ver, Francisca, ahí en el estudio, la movilidad que uno realiza aquí en el agua es muy flexible. O sea, uno puede hacer muchas cosas. Pero, claro, esto yo no lo haría, esto yo no lo podría hacer afuera. Claro. Entonces, la alumbración que uno logra aquí en el agua es una alumbración que solamente tendría que tener bastante tiempo para desarrollarla en un curso de aeróbica, o en un curso de yoga o algo, bueno, bastantes técnicas chinas que se utilizan. Pero uno queda bastante suelto. Yo la verdad que empezó la temporada y yo me venía afirmando, igual que los viejitos, yo tengo 23, 73 años. Y venía bajando afirmadito de las barandas y poniendo un pie en el escalón y después daba el otro pie y hoy día puedo alternadamente ir subiendo las escalas con los dos pies. Oye, una cosa que eso significa, pero es que eso es un aprendizaje uno que nadie le tiene que decir a uno, oye, ¿con qué te sentís fiel? ¿Me entienden? O sea, es cuestión de que la gente venga y se haga una rutina y se va a dar cuenta que, les recomiendo a ustedes que son jóvenes, que sus papás le hicieron un regalo así. Y que las políticas públicas contemplaran después, no tan solo estos nados que lo hacen a la vida libre, sino también hay nados en agua temperada. Exactamente, de hecho, una consulta. Nosotros cuando recibimos aquí la entrada, aquí al principio, en Piorono, ¿no? Nos venimos en el autobús ecológico, usted también se vino en ese transporte. Nosotros venimos en un autobús ecológico que realmente es importante porque lo hacen a través del consumo del gas, ¿ya? Pero por primera vez lo hice a través, por primera vez, porque venía con tiempo de sobra, entonces dije, aquí voy a ir a ver cómo lo hago. Y su vía de precio para el adulto mayor, mil pesos tan solo, y venirse en Teleférico. Y me vine en Teleférico. Por primera vez, lo conché súper. ¿Y usted ha estado en el tema de Teleférico, ya la piscina, zoológico nacional, ¿has estado? No he estado, o sea, bueno, me van a ver muchas veces. No, no. Mi nombre, mi apellido es algo con los bonos, así que... Listo, gracias. No, 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 no. Pero, no, no estaba en el zoológico, pero he venido a la piscina nomás, no he venido a ninguna otra parte. Mire, le comento, ¿su nombre cuál es? Jorge, le comento que en nuestro canal de televisión llegan muchas personas del adulto mayor. Entonces, vaya ese mensaje directo a esas personas que nos están viendo a la tarde de la mañana. Bueno, yo creo que más que ir a esas personas, porque no son las que van a decir, ellos van a decir en base a las alternativas que tienen, y las alternativas que tienen son todas. Yo creo que hay que ir más allá. Hay que hacer una política para el adulto mayor que tenga que ver con recuperar a la gente que está con una movilidad deteriorada. Y eso lo hacen a través de las piscinas. Y las piscinas, como es la Tupagüe, que es una buena alternativa de... Aparte que la vitamina D es sumamente fundamental, cambia totalmente. El adulto mayor, una de las características que tiene, que no duerme bien. Y uno cuando empieza a venir a la piscina a tomar el sol, vitamina D, ya uno pega su dormida más larga y mejor. Desde el punto de la movilidad, de la trozo. Mira, hay un montón de cosas que son muy buenas, muy buenas. Exactamente. Francisca, ¿tú tienes algo que me contar a Jorge aquí? Luciano, repíteme que no te alcancé a escuchar bien. Oye, estábamos ahí. ¿Tú tienes aquí... ¿Tienes alguna pregunta para Jorge? Sí, no, Jorge, felicitarlo por su energía y disposición también a responder nuestras preguntas. No sé si alguien me está escuchando. Y lo felicito por su energía y estos datitos rosas que nos dio con respecto a que el adulto mayor puede ingresar de manera gratuita a la piscina de Tupagüe. Gratuita. Gratuita. Y que puede además aprovechar la jornada y quedarse hasta las seis y tanto de la tarde. Y qué importante es el tema de la salud física, mental, emocional y social también para nuestros adultos mayores. Perdón, mire, y me doy cuenta que usted está diciendo algo que no dije. Así que eso también le hace bien porque lo pone alerta. La energía, la circulación de la sangre aumenta y lo pone más alerta. Por ejemplo, yo no me quedo hasta las seis de la tarde. Porque eso es lo que estoy diciendo yo. Yo creo que el adulto mayor con horarios, esta piscina podría estar en Santiago entero aquí. Porque dos horas con piscina y ejercicio tendría más que suficiente para el día. El sol le hace mal porque nosotros tenemos que reseca la piente. Mire, si el sol demasiado, crearía más problemas todavía. Yo creo que unas dos horas en la piscina que vengan a hacer la rutina acuática, no sé esto, mover los pies. No, y a esta hora de la mañana para que el sol no sea tan dañino. Es muy liviano. Sí, y deberían tener ahí unos profes. Unos profes de hidrogimnasia para el adulto mayor. Unos talleres. Claro, lo que pasa es que esta es una empresa privada que se llama Parque Net, que es la que maneja el funicular, la que maneja la piscina, que me parece que tiene que estar en manos privadas porque la burocracia terminaría arruinándonos todos. No habría esto. Así es. Y yo creo que hay que hacerlo así. Sí. No sé cómo lo van a... Oiga, lo felicitamos. Pero yo creo que a nivel gubernamental deberían haber más piscinas realmente. Sí, vamos a hacer esa... Exactamente. Oiga, agradecemos a Jorge, muchas gracias por tomarte el tiempo. Ya lo de corrido, gracias a que vine a la piscina. Antes habría estado... Mira, sí. Entonces es un buen ejercicio venir a la piscina. Perfecto. Muchas gracias Jorge, nosotros también vamos a acercarnos a la gente, estamos bastante lejos. Oye, Luciano, quiero hacer mención de que Tailin, nuestra asistente en práctica, se metió a la piscina junto contigo y la Tailin es más bajita que tú, debe ir en puntillas. Exactamente, de hecho... Muéstrala, muéstrala. Sí, quiero mostrarla aquí en este momento, voy a hacer un giro. Ahí está Tailin, me dice que no avancemos más, porque si avanzamos más, ella se va a ahogar. Se tiró con todo, con Jordi, porque debe tener calor también. Oye, lo ha pasado... Mal no puede decir que lo ha pasado haciendo a la práctica, porque lo ha pasado increíble. Ha comido, ha ido a la piscina, hasta le han hecho las manos. Exactamente, vamos a preguntarle su experiencia aquí en el canal, aprovechando que la tenemos aquí en vivo y en directo. Tailin, cuéntanos tu experiencia, le has pasado bien a esta práctica, ¿no? Excelente, maravilloso, nada que... Es malo que decir, las personas, el equipo, espectacular, la verdad que sí. Ya, pero ese guión lo pagaron o es propio? ¿Cómo? Ese guión que dijiste lo pagaron o es propio? Es propio. Bueno, yo no, Tani y Fernando me enviaron como un guión, ¿no? No les quiero echar la culpa, ¿no? Pero, bueno, no sé, tal vez me torturamos un poco. Muy bien. Oye, vamos a entrevistar aquí al niño que está, para que la Tailin no se ahogue. Vamos a ir un poco a bajar un poco. Bueno. Oye, Francisca, ahora sí que el agua, ahora sí que la realidad es aquí. Sí, pues, vean bien los metros del agua. Hola, ¿qué tal? Luciano, te vamos a ir despidiendo de esta nota. A la una. Vamos, vamos. Y con esto nos despedimos, con este piquero. Vamos a una pausa comercial y ya volvemos con más TNE contigo. Consíguete entrar para que vayamos todo el equipo a cerrar el año. Ahí, el verano, perdón. ¡Chau! Y ahí... Vamos, mira, ahí tenemos, tenemos esta toma acuática. ¿Eso es la cámara o el celular? Tenemos mucho presupuesto para hacer estas tomas en el agua. Y ahí vemos a nuestro querido Luciano y nuestra querida Tailin disfrutando esta linda nota en la piscina. Así que ahí vamos despidiéndonos de nuestro querido Luciano Ortega este día viernes. Así que esperemos que salgan sin reparo desde la piscina y disfruten ahí un ratito. ¡Gracias! ¡Gracias!